Lo nuevo, y lo aún más nuevo, lo conoces antes en Oh My Geek, solo por la noventa y cuatro punto uno, Rock and Pop. Señoras y señores, este es un momento importante en mi vida profesional, porque hoy me dio un lujo de invitar dos amigos a poder conversar de un tema que de verdad da para harto. Y da para harto, porque es por primera vez en la historia de la electrónica moderna que llega a suceder un pastelazo de esta índole. Se encuentra acá al lado mío, en el estudio 135 de Rock and Pop, el señor Hugo Morales, periodista especializado en tecnología de la web Pisa Papeles. Hugo, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien, querido amigo. Y en el teléfono, otro gran erudito de la tecnología para mí, el señor Javier Neira de Moll. Javier, bienvenido. ¿Cómo están? Muchas gracias por la presentación, Celio, ¿no? No, por supuesto, mi querido amigo. Como diría Homero, se dice eructito. Mis queridos amigos, yo no quiero hablar. O sea... Por eso nos trae. Por eso nos trae a ustedes. No, yo escribí gran parte de mi parecer en omagic.net, pero les quiero preguntar a ustedes respecto a el fin. El adiós para siempre del Galaxy Note 7 por parte de Samsung. Javier, usted que está en la distancia, quiero comenzar con usted. Vale. Mira, yo, me parece que después de lo que pasó la semana pasada, con los teléfonos que se empezaron a incendiar y que eran unidades de recambio, era como un poco inesperado, ¿no? O sea, era como, todo lo contrario, era esperado. O sea, si tenés cinco teléfonos que están ya cambiados y se empiezan a incendiar, el retiro del producto era cosa de tiempo. Y de hecho, puede que se me hayan demorado demasiado. O sea, entre los primeros reportes y el retiro definitivo del producto, no sé, hoy día en la mañana pasaron, no sé, seis días, cinco días. Que, en el caso de un teléfono que se te prende, puede ser mucho, ¿no? Claro, es cierto eso. Pero hay que tener en consideración también que cuando empezó este prolimita a fines de agosto, el Galaxy Note 7 se proyectaba como el mejor teléfono Android de la historia también. O sea, esas eran las reseñas iniciales, eran pies de día en todos los sitios, era el teléfono que después del S7 dejaba a Samsung como líder en la industria, y eso todo ahora se complica bastante hacia adelante. Oye, Hugo, ¿y tú encontraste ahí que se demoraron mucho en Samsung? O sea, después de las primeras alertas, quienes se tiraron para el lado, porque, bueno, convengamos que existen antecedentes todos los años de equipos que tienen esta combustión espontánea. Claro. Muchos de ellos por propia negligencia del usuario, pero algunos de ellos también por negligencia de ciertas unidades que pasaron coladas. En este caso, no. Y no solamente se trató al principio de poner la pata encima, esto para olvidarnos, y no, seguramente son dos, tres, cinco, corregimos rápido. Fueron cerca de treinta las de la primera oleada que hicieron que el producto saliera del mercado. En ese momento, el punto estaba, o la luz estaba puesta sobre la, ¿cómo decirlo? Sobre los fabricantes de baterías, los proveedores de baterías de Samsung. Luego de eso, cuando te vuelve a pasar por segunda vez, uno podría perfectamente extrapolar esta cosa y decir, aquí hay alguien que no está haciendo su pega. En este caso, el tipo que tiene que asegurarse de la calidad de los productos, o un mínimo, siquiera un mínimo de, un dejo mínimo a favor del consumidor, para poder decir de una vez por todas, esto está bien, está mal, este producto es seguro, no es seguro. Pero, intentaron minimizar el asunto y, aunque suene a cliché o redundancia, terminó explotando en la cara. Oye, Javier, y teniendo en consideración que tú encuentras que Samsung estuvo un poquito lenta en todo su accionar, me imagino, tanto del recambio como a nivel comunicacional, ¿esto significa que adiós a la marca Note para ti? Es difícil pensar que no vaya a ser así, porque piensa que, incluso si el próximo año llegan a lanzar un Note, van a enfrentar la pregunta de, oye, ¿este se quema o no se quema? ¿Qué solucionaron de la situación que afecta al Note 7? Que, de hecho, también es una pregunta que van a enfrentar con el S8, si lo lanzan bajo esa marca. O sea, el próximo teléfono Samsung va a tener problemas. Y lanzar un teléfono Note sería, de cualquier forma, muy arreglado. ¿Pero solamente Note o bajo el Galaxy en general? No sé si la gente va a hacer esa separación, porque, de hecho, en el comunicado que mandaron hoy día, también decían que, aclaraban, es el Note 7 el que se está quemando, no es el S7. Entonces, es un problema que van a tener que enfrentar. Pero, más allá de eso, es difícil que vayan a lanzar un Note de nuevo. Sí, sobre todo teniendo en consideración que Samsung este año quiso igualar los números para poder decir, está nuestro S7 y nuestro Note 7 como hermanos avanzando. Sí, inevitablemente quedó esa sensación de que se apuró el producto. Inevitablemente. Alguien por ahí decía que esta era la venta. Quedan vinculados también. Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Sí, y la verdad es que hay una, yo creo que hay un daño a la marca completa, no solamente a Samsung, hablo de Galaxy. Galaxy, inevitablemente, se va a ver, porque hoy día convengamos que el teléfono es el caballo de Troya con el que las marcas entran a tu bolsillo, luego a tu casa, y de tanto verlo todo el día, todos los días, terminas convenciéndote de que la marca, si es medianamente buena, va a funcionar. Si esto pasa en los teléfonos de gama alta, en los topes de línea, en los que cuestan 770 y algo mil pesos, imagínate por qué alguien podría no extrapolar esto y decir en un punto de venta, oye, no, imagínate si en el caro fallaron, en el barato, por qué eventualmente, si es barato, podría llegar a explotar. Ojalá que esto no termine pasando, ojalá que Samsung hoy día se ponga serio con el tema comunicacional y pueda ser un buen mea culpa a nivel público, que luego pueda transparentar sus políticas de manejo de calidad y todo eso, pero principalmente que pueda ocupar esta instancia para refundar un área móvil que, convengamos, era buena y todo, es muy buena, pero que, salvo Note, no trae nada nuevo al ecosistema Android. Hay gente que ya está diciendo que es el momento para dejar Android, que es el momento para apurar productos con formatos distintos, como plantillas flexibles, o como wearables un poquitito más arriesgados. No creo que sea ese el camino. No, para nada, o sea, si tenemos problemas con lo más simple que una batería, o sea, como, ¿qué esperamos con pantalla flexible? Estamos conversando con Javier Neira de MOL, al teléfono, y aquí al ladito mío acaban de escuchar a Hugo Morales de Pisa Papeles. Chiquillos, mis queridos amigos, mis compinches, yo quiero que no se retiren porque tenemos que ir a música, vamos a seguir conversando, Javier, no nos cuelgue el teléfono, por favor, yo sé que quiero un hombre muy ocupado, muy ocupado, un señor que tiene mucho que hacer y trolear en internet. Cargaste el teléfono, ¿cierto? Cargaste la tarjeta, ¿no? No estamos llevando nosotros, así que no se le va a ir el saldo. Ah, muy bien. Vamos a seguir con música en Oh My Geek. Cuando son las 3.40 de la tarde, escuchamos a Lucas Graham, Mama Save, ya seguimos con más. 3.43 de la tarde, estás escuchando Oh My Geek, capítulo 139 por el 94.1, y seguimos conversando del adiós, del hasta siempre del Galaxy Note 7, junto a dos personas que son totalmente de mi confianza para hablar de estos temas más profundos. Profundo, no en un sentido tan explícito, me quiero, aunque puedo haber sido en realidad, quién sabe, no sé qué pasa con ellos dos. Hugo Morales, de Luis Abadeles, y el señor Javier Neira, que está al teléfono de MOL. Sigue ahí Javier, ¿verdad? ¿No nos han colgado? Sí, aquí está laísima. Ah, ya, muy bien. Sí. Quiero hablar qué pasa con lo que está sucediendo comunicacionalmente con este problemita. O sea, ya sabemos que ya se acabó la producción, Samsung dijo de frentón, por favor, apaguen la cuestión, no la usen más, ya como que no hay más vuelta con esto. Si los equipos de recambio están fallando, yo ya no puedo garantizar nada en otras palabras. Pero, ¿qué pasaría si viene alguien, así como sentido de la oportunidad, y dice, oh, voy a guardar este mes, y lo voy a vender en eBay en cinco años más, y lo voy a vender al, no sé, no, olvídate, por favor, no lo hagan, no se arriesguen, no se arriesguen. O sea, se forraría, pero no es una buena idea. No, o sea, no es una buena idea y no se forraría, créeme. No, no para nada, ni como reliquia sigue esta cuestión, por ni una parte. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Bueno, ya dijimos que Samsung, desde que comenzó el pastelazo a fines de agosto y todo septiembre con el proceso de recambio, tuvo un cierto retraso. Igual es difícil calcular, en realidad, hay que tener en mente que hay que manufacturar, hay que investigar, hay que desarrollar. Obviamente no lo hicieron de la forma más idónea posible, y los equipos empezaban a fallar. Pero, ¿qué pasa si hubiese llegado el teléfono a Chile? Porque esta cuestión tuvo problemas principalmente en Estados Unidos y Corea del Sur, que son dos de sus prácticamente principales negocios y mercados. Está diciendo súper generoso, porque también fue en Europa. No, pero estoy hablando. El retiro fue en 10 países. Sí, pero los principales problemas fueron en estos dos países que para Samsung les duele mucho. Uno es su casa, que es Surcorea, y el otro es su segunda casa, donde tienen mayor venta a nivel mundial también. El mercado más grande del mundo. Claro, el mercado más grande del mundo, entonces nos encontramos con ese temita. Pero imagínense si hubiese llegado a Chile el teléfono. ¿Qué escenario no hubiésemos encontrado? ¿Uno similar? ¿Más retraso todavía porque somos sudamericanos y estamos en la punta del mundo? No sé, mira, a ver, lo que yo sabía, lo que yo supe ya a esta altura, supongo que importa muy poco contar cuáles eran los planes de Note 7 en Chile. El teléfono iba a costar muy cerca del precio que iba a tener el S7 Edge. De hecho, S7 Edge estaba a, ¿cuánto? Siete Dance. Siete veinte algo. Y luego este iba a llegar a siete cuarenta y nueve, venía una promo con el VR. Obviamente todo esto quedó para el anécdotario. Se suspendió el evento, se hizo, de hecho había un evento donde nosotros íbamos a conocer el producto después del lanzamiento en Estados Unidos. Se mandó una invitación y se canceló el equipo. Sí, se canceló, claro. Entonces, ¿qué hubiera pasado acá? Se cancelaba el equipo. O sea, de hecho, si los que preguntan qué hubiera pasado, en efecto pasó. Hay unidades en Chile hoy día. Hay unidades de Note 7. Están entre nosotros. Son pocas, pero probablemente alguien, más de alguien, ya tiene una en sus manos. Lo único que tiene que hacer es apagarla y llamar a Samsung. Hay números a los cuales usted puede llamar ahora y hacer el pedido. Le van a devolver incluso el dinero. Hay una promesa de devolución de dinero. Incluso si no lo compraste en Chile. Bueno, no lo compraste en Chile, va a todas luces, o se lo compraste a un importador. Lo importante sería saber si es que el precio que te van a devolver es el precio de lista o el precio que le pagaste al importador, que probablemente sacó un 30% sobre. Claro. El precio de lista de Estados Unidos. Sí, el precio de lista de Estados Unidos. Hay que tener en consideración eso. Oigan, por si acaso, complementando el dato de Hugo, respecto al call center de Samsung, es el teléfono 807-26-7864. Vuelvo a repetir, 807-26-7864. Si es que usted es uno de los grandes ganadores que tiene el teléfono Galaxy Note en sus manos y no quiere morir. Javier, ¿algo más que complementar? Mira, más allá de todos los comentarios que se puede hacer, es ciertamente una situación muy lamentable, que yo no tengo memoria que se haya visto en el mercado móvil. Y lo interesante, verdad, es ver efectivamente qué pasa con Samsung. Y lo más inmediato que vamos a tener es, uno, la temporada de fin de año, y dos en el C8, que según la filtración que sale ayer, sale a fines de febrero, en la fecha tradicional en Mobile World Congress. Yo creo que la real prueba viene ahora, porque el Note 7 ya está descartado, ya se acabó. Ahora es que es el que viene. O sea, tú definitivamente apuestas por una redestructura. Otra vez que, de cierta forma, es inevitable. Es difícil, va a tener una prueba muy difícil en presentar un teléfono a la opinión pública, después de haber lanzado un teléfono, retirarlo y después subir incidentes de nuevo y tener que retirarlo definitivamente del mercado. No, claro, pero a lo que me refería, así como reestructura, en el sentido de decir, ya, ok, chao Galaxy Note, y empezamos con marca 9, inventemos lo que sea y le damos otra forma, o nos hacemos los tontos acá y va a salir Galaxy Note 8 igual. No, yo creo que Note 8 no. Pero S8 probablemente sí. Sí, yo también apuesto por eso. ¿Hugo? Yo opino que lo más probable es que S8 salga, lo más probable es que Note desaparezca y, de hecho, sería súper sano dejarlo como un bonito recuerdo que terminó mal y... Que pudo ser el mejor Android de la historia. De hecho, nosotros empezamos a ver, le revisamos el producto y, de verdad, se sacó el mejor promedio de toda la historia del sitio. De toda la historia, el mejor promedio. Entonces, claramente la oportunidad perdida aquí es enorme y no solo fue una oportunidad perdida, sino que, además, una cosa que por ser muy mal manejada terminó convirtiéndose en un desastre a todo nivel dentro de la compañía. Ya se habla de 17.000 millones de pérdidas solamente por retirar los equipos. Eso, sin hablar de todo lo que está asociado a eso y la desconfianza que el público va a tener. Es más, ya se habla de un 8% de baja en la acción, en el precio de la acción para los que están metidos acá, que es la baja más grande que ha tenido en una década completa, en la última década, Samsung en el precio de su acción. Nada le ha pegado tan fuerte como esto, por si hay alguna duda de la importancia que tiene el mercado móvil. Bueno, chicos, invitados a todo. Muchas gracias, Javier Neira. Lo pueden leer en emoll.com, en su sección de tecnología, por supuesto. Yago Morales en Pisa Papeles, en la muy interesante también. Y pronto canal 3cc. ¿Qué? ¿Qué me quería decir, Javier? No, que puede leer a Hugo en Twitter. También, también. A Javier Neira también lea. Pueden escuchar sus quejas en Twitter. Javier Neira, arroba Javier Neira. Por favor, lleguemos a mil personas para que lo sigan. Llegamos cuatro años con esa campaña. 3.50 de la tarde, estamos pasadísimos. No sé qué voy a hacer, pero vamos con música por momento. The Strokes, Undercover of Darkness, Artista Lola Palooza 2017. Gracias, Javier. Gracias, Hugo. Ya seguimos con más, Javier. Hasta luego.